Música Bueno, esta es la casa mínima, la casa más angosta de Buenos Aires. También conocida en el barrio como la casa de los negros, la casa del esclavo liberto. Es un mito que hay en el barrio, el cual a través de las visitas guiadas se puede conocer a ver qué tanto de verdad hay en este mito. Música La casa mínima nunca fue construida como tal, sino que la casa mínima formaba parte de una casa más grande que ocupaba toda la esquina. Cuando llegan las epidemias, los comerciantes, las familias que vivían en San Telmo huyen del barrio. Y ahí es cuando esta casa se transforma en un gran conventillo. Y esta casa se subdivide y se alquila como una pequeña casita. Es decir, que a partir de las epidemias de 1871, la casita se transforma en una pequeña vivienda. Bueno, la casa mínima, el nombre se lo da el poeta Valdomero Fernández Moreno, que le dedica un poema en la guía caprichosa de Buenos Aires. No es el de 70 balcones y ninguna flor. Bueno, la casa mínima, considerada una de las más pequeñas de Buenos Aires, con poco menos de 3 metros, tiene un pequeño dormitorio en la parte superior, que es el que se ve desde afuera en el balconcito, una cocina y baño pequeño, este patio y la galería. Bueno, el último ocupante, el último inquilino, fue en los años 80, un artesano que vivía aquí y vendía objetos y antigüedades en la Feria de San Telmo. Es una curiosidad la casa más angosta de Buenos Aires. Tiene materiales de principio de 1800, es una de las construcciones más antiguas que perduran en San Telmo. Bueno, recorriendo la casa mínima, uno puede ir descubriendo las huellas que fue dejando el tiempo en este edificio. Es decir, que representa un calendario vivo de la historia de Buenos Aires. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!